Bueno, se firmó la segunda parte, se había firmado por seis meses y bueno, se abrió la paritaria y se logró un aumento del 12% ahora en octubre y un 7 en enero. El 12% de octubre no es remunerativo para los aportes previsionales así que ese 12 se hace un poquito más, estamos hablando de un 13% más o menos y el 7 en enero que sí es remunerativo. A lo que hace un total de un 39 más otras cositas que habíamos conseguido durante el año estamos hablando que el empleo de comercio consiguió para este año un 41,5% de aumento en la escala salarial, que sabemos que no es mucho, pero es mucho más de lo que es otros dos años, porque otros años siempre se cerraba en 30 y en el empleo de comercio estábamos en 27, 28, bueno esta vez todos firmaron casi todo en 35, nosotros llegamos al 41,5% en lo que va del año 2016 y ya para el 2017 a principio de año empezar las nuevas conversaciones para lo que sea todo el año que viene. ¿Era el porcentaje más o menos lo que manejaban ustedes, lo que les terminan ofreciendo y dando? Mirá, nosotros había pedido un 45 en total, siempre uno pide un poco más para bajar y se estaba charlando en un 37, bueno llegamos a un 41 que es más de lo que se está hablando que va a ser la inflación del año, la inflación del año va a estar en un 40, 42, así que podemos decir que esta vez el gremio está satisfecho de lo que se consiguió. Es una negociación importante teniendo en cuenta que algunos otros gremios están buscando también incluso la reapertura de paritarias, ustedes no solamente la tuvieron sino que además consiguieron un porcentaje que no suele darse siempre a los empleados de comercio que cuesta darle un aumento. Exactamente, por eso cuando se hizo la primera en marzo, que se hizo por 6 meses, sabiendo cómo venía el tema inflacionario, que venía con mucha inflación, se resolvió hacerla así, por eso en marzo hubiesen dicho, bueno, hacemos un 35, hoy estaban cerradas y para abrirla no le van a poder abrir como le está pasando a los demás gremios cuando ya firmaron, firmaron, pero bueno, se apostó a eso, después algunos gremios copiaron la misma modalidad de paritaria por 6 meses y bueno, se consiguió este verdadero, un lindo aumento para los empleados de comercio.